qué pasa chavales bienvenidos al canal de cocina que seréis fácil que es como el veranito bien bueno pues hoy vamos a hacer una cosa muy veraniga que le gusta a todo el mundo pero la gente en su casita no suele hacerla porque porque después huele mucho la casa y la cocina que puede ser a ver qué puede ser lo adivinamos o no se hace en casa lo hacemos a la plancha después de un olor demasiado fuerte no nos gusta como huele a ver una dos y tres sí señor las sardinas bueno pues vamos a hacer ahora una receta muy fácil solo en cinco minutos y vais a ver qué bien sale las sardinas y además no va a oler la casa así que vamos a empezar con los ingredientes y comentamos cómo lo hacemos volvemos en cinco segundos muy bien pues os comento qué es lo que he hecho con la sardina yo tengo aproximadamente un kilo de sardina o un kilo y algo más no importa sean buenísimas y lo que vamos a hacer es hacer una serie de camas de sal desde el fondo del plato hasta arriba viendo capas sal sardinas sal sardinas sal y sardinas las etapadas con una bolsa de plástico de spiel y las he metido durante 45 minutos en el frigorífico no más tiempo porque si no la sardina puede salir demasiado saladas bien pues una vez hecho eso lo que he hecho es coger y precalentar el horno a 200 grados tanto bueno pues ese horno va cogiendo calor y mientras van pasando esos 45 minutos en la en la nevera con las sardinas a continuación y mientras tanto también he preparado la bandeja del horno con papel albal papel de aluminio yo digo albal porque es la marca más conocida y la que yo utilizo y he untado un poco con simplemente los dedos aceite en ese papel albal eso lo que hará es evitar que la sardina se nos pegue bueno pues qué vamos a hacer con la sardina la echamos al fregadero y la vamos a ir enjuagando simplemente no con agua sino limpiando no le vamos a echar agua vale hecha el chorro de agua del fregadero para que limpa que no hubiera ninguna impureza pero con la mano si os dais cuenta con la mano voy a ir quitándole la sal no importa que quede un poquitín de sal en la sardina no nos preocupéis por eso vamos a ir haciéndolo todo con la manita y lo vamos a incorporando al plato subiendo lo vamos a incorporando al plato ya limpias y ahora una vez hecho esto os comento un poquito más muy bien bueno pues ya ha llegado el momento como veis están las sardinas totalmente limpias aunque le haya quedado un poquito de sal no importa y ahora es el momento de ir colocándolas con cariño y amor en la bandejita bueno que os voy a contar yo de las sardinas que no sepáis no me voy a enrollar con el omega 3 pero bueno son súper nutritivas son súper sanas y son súper baratas a mí este kilo ciento y pico o kilo 200 casi me han costado tres euros y medio está tirado de precio y si no ya verás tú los cosas que salen después qué es lo ideal como la sardina la sardina es un producto muy perecedero fresca en el mercado tenéis dos opciones o las consumir en el mismo día o como he hecho yo las he congelado no pasa nada por congelar una sardina no se estropea no hagáis caso a los rollos que cuentan por ahí pescado azul se congela igual que cualquier otro se congelará tuvo se congelará el salmón se congelará la alubina todos los pescados azules y la alubina es pescado azul que lo sepáis si alguien tiene dudas en el pescado azul también se puede comer en definitiva yo como ese día no iba a comer sardinas bueno pues las he congelado que es lo que hay que hacer pues guardar muy bien el periodo de descongelación la cadena de frío cómo se hace bueno pues el día anterior la saco del congelador y la voy metiendo en el frigorífico en su bandejita tapada para que no se seque con un plástico el mismo plástico del congelado vale el frigorífico por dentro va resecando las cosas y bueno y al fin y al cabo al día siguiente veis que por la mañana las sardinas están descongeladas casi pero en buenas condiciones e incluso podéis sacarla ya al ambiente para que se termine de descongelar pero bueno ya el mayor periodo de descongelación el importante ha sido dentro del frigorífico vale para que no pierda características bueno pues como habéis dado cuenta ya tenemos ahí esas sardinas de tamaño medianito o pequeños y vamos a meterlas en el horno el horno lo hemos precalentado como hemos dicho a 200 grados durante bastante tiempo yo le he puesto los mismos 45 minutos qué pues que he tenido las sardinas en sal en el frigorífico y vamos a ello así que os veo en un minuto no en siete minutos que vamos a tener las sardinas dentro sin cubrir ni nada sino simplemente así tal como las estáis viendo así que en 7 minutos nos vemos por cierto se me había olvidado eso ya es opcional si queréis puedes echarle un chorreón de aceite por ejemplo con eso y la grasita de las sardinas eso va perfecto bueno señores aquí tenemos la alarma sonando han pasado los siete minutos a 200 grado pues leña al molos vamos a sacar las sardinas el olor no podéis olerlo por el vídeo pero que sepáis que no huele la casa fijaros son siete minutos vale pero debéis guiaros por una cosa veis los ojos de estas sardinas todavía no están blancos veis estos sí o sea que aunque yo os haya dicho siete minutos hay que esperar un poquitín más a que los ojos estén blancos entonces como yo compruebo que todos están blancos lo vuelvo a meter en el horno siempre el tiempo en los hornos son estimativos a partir de ahora como lo que hemos hecho es meter la sardina 7 minutos ahora ya así que está hay que estar echando los ojitos a las sardinas pues para qué blanco y el cuerpo negro y se los que ven las sardinas vale la vainilla de todos estén con los ojitos blanco para afuera los servicios ahora nos vemos en un minuto bueno chicos pues de nuevo suena la alarma porque yo siempre la pongo no vaya a ser que se nos olvide y ahora ya si tenemos los ojitos en blanco el señor voy a pagar el horno quedamos tranquilos perfecto veis ahora ahora ya si a ver los ojitos en blanco todo el mundo con los ojitos en blanco por aquí también vale bueno pues esas sardinas ya están preparadas para comerlas repito la casa no huele están hechas dentro y ahora a disfrutar de la sardina bueno esta receta esta elaboración tiene me imagino que os atreveréis a hacerla venga hombre que no pasa nada que no puede que no huele así que aprovechar el verano que las sardinas son súper nutritivas y es que para mí eso es un placer yo antes me iba a los padres a comérmela y sigo yendo pero es que no me voy a negar que cuando tenga la sardina yo me las compro y me las hago en la casa ni nada que te va a dejar que va a dejar de comer sardinas cuando te apetezca por temor a que huela bueno espero que hayas disfrutado por este vídeo ya sabéis si no habéis suscrito suscribiros dejar la campanita para que salga la nueva receta y bueno que disfrutéis del verano el siguiente de agosto esperemos que para septiembre esté ya el 90% de la gente vacunada bueno un besito os espero en el canal de cocina casera y fácil en el próximo vídeo ¡Adiós!